Seventa Seventa Educa Ensina Que no hay dos semanas A gente distinta Se resulta como ¡Empezas! ¡Los celos! ¡Tos paran los caminos! ¡Y eso dependerá de ti! ¡Esplenda! ¡Y eso dependerá de los dos! ¡Y eso dependerá de ti! ¡Seventa! ¡Y eso dependerá de los dos! ¡Esato absoluto! ¡Los celos danos! ¡Recuerda dependerá de ti! ¡E erkir perdí Cl Jenna ¡Ahí está arrastando a los dos de nosotros!